Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar Y no era mi pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Y me acercó a todos Con su propia canción Viviendo con todos Y su licorcio Y su guerrilla Y de grandes deudas Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me tragué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy es pasión y yo cantando Y intento estar hasta cuando Amor ¡Vamos! ¡Vamos a gustar el día con la mar! ¡Vamos a gustar el día con la mar! ¡Vamos a gustar el día con la mar! Amar ¡Vamos, chiquita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! 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 ¡Vamos, chiquita!